¿Qué es el café de la región Otomitepegua? ¿Qué es el café de la región? Y al comercio de café que nosotros hemos venido mejorando a través de un sistema semi industrializado, inclusive con empaques un poco más sofisticados, laminados, tintié y válvulas sobre todo para el envasado de vacío. ¿Qué es el café de la región? Es una empresa familiar sobre todo, sí nace a través de la edad de nuestros abuelos, sí el tiempo es arriba de 40 años, obvio nosotros le hemos venido mejorando en el transcurso de los últimos 5 años, sí es una empresa totalmente familiar. El producto primero pues está regionalizado en el estado de Hidalgo y aquí en el Distrito Federal pues tenemos una bodega en Fraiser Bando Esquina con Xocongo tomando como referencia al Metro Pino Suárez. Y a través de las redes sociales, en este caso Facebook, sí, Hotmail o bien las tarjetas donde viene pues nuestro nombre, nuestra identidad a través del número telefónico. Recuerda que puedes mandarnos a Twitter tus comentarios o sugerencias o postular a algún lugar que quieras hacerle justicia y nosotros iremos a confirmarlo. ¡Gracias!